Madagascar 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 ¡Susaray tenagiza be, nunu mena de mantra wa, tsi si zanzan! ¡Mata Kaskyare! ¡Aya naure! ¡Mata Kaskyare! ¡Suya naure! ¡Mata Kaskyare! ¡Tani trasaku! ¡Tika nawe! ¡Mata Kaskyare! ¡Tena aya naure! ¡Mata Kaskyare! ¡Tena suya nawe! ¡Mata Kaskyare! ¡Tani trasaku! ¡Kansot Anuana Naare! ¡Mata Kaskyare! ¡Noga Kaskyare! ¡Susaray tenagiza be, uptar Kaskyare! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!